Hoy la Fiscalía dejó ver su posición frente al caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez y pidió su libertad inmediata, haciendo también una dura crítica a la actuación de la Corte Suprema de Justicia. La posición del fiscal Gabriel Jaimes frente a la detención del expresidente Álvaro Uribe Vélez fue clara, pidió su libertad. Por el respeto a la legalidad, respeto por el derecho del que deviene necesariamente la libertad del ciudadano Álvaro Uribe Vélez y así expresamente, con respeto, este lo solicita a este despacho judicial. Esa solicitud llegó luego de fuertes críticas y cuestionamientos a la actitud de la Corte Suprema en este caso. La indagatoria del alto tribunal fue uno de los puntos cuestionados. Nunca se le puso de presente al procesado ni el carácter de imputación como determinación, ni su modalidad, ni circunstancias. Razones que sirvieron de acopio al momento de resolver la situación jurídica del procesado. Pero además habló de actuaciones que pudieron afectar el orden constitucional. Hemos detectado algunas circunstancias, nos hacen precisar o nos hacen concluir que la forma de vinculación realizada en este caso afecta el debido proceso y se materializan algunas vulneraciones al ordenamiento constitucional y legal. Además afirmó que para él, la indagatoria hecha por la Corte evidenció falta de rigor. Se refiere la misma a unos hechos de alcance penal, pero no contiene con rigor los hechos jurídicamente relevantes y menos de una manera organizada y concatenada que nos permitan calificar el desarrollo de esa diligencia como una forma clara y sucinta. Otro punto cuestionado fue el auto de 1.500 páginas, con el cual la Corte decidió la situación jurídica de Uribe y ordenó su detención domiciliaria. La verdad no tiene cabida considerar que la resolución de situación jurídica y más en este caso de más de 1.500 páginas pueda cumplir con los aspectos de claridad y de ser sucinta respecto a unos hechos para ser transmitidos de forma puntual a efectos de que el receptor de las mismas quede vinculado al proceso. A pesar de los cuestionamientos, el fiscal dejó en claro que lo actuado por la Corte no se desestima, sino que sería revisado para evaluar si se toma como prueba ante una posible formulación de cargos contra el exsenador Uribe. En la audiencia de más de 12 horas también intervinieron los abogados de Álvaro Uribe y del senador Iván Cepeda, reconocido como víctima del proceso. La Procuraduría también pidió la libertad del expresidente Uribe. La audiencia se suspendió y se retomará el próximo sábado para la decisión de la jueza. En la pantalla de la audiencia virtual estaban todos los involucrados en el caso, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe. El primero en intervenir ante la juez 30 de garantías fue Jaime Granados, defensor del exmandatario, quien centró su intervención en señalar las razones por las cuales, según él, Álvaro Uribe debería recuperar su libertad. Entre otras cosas, dijo que lo actuado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema no se puede tener en cuenta como una imputación de cargos en el sistema penal acusatorio bajo el cual ahora se procesa al expresidente. ¿Qué gran conclusión podemos llegar de esta postulación, su señoría? Primero, que no exista formulación de imputación en los términos de la ley 906-2004. Segundo, que no puede una persona estar detenida sin formulación de imputación conforme a la misma legislación. Tercero, que no puede decretarse una medida de aseguramiento por un fiscal o que cumple la función de fiscal o juez instructor o magistrado instructor por ser abiertamente contrario, no solo a la ley 906, sino a la Constitución. En otro lado de la pantalla estuvo el abogado Reinaldo Villalba, representante de Iván Cepeda, víctima en el proceso, quien pidió lo contrario de Granados, es decir, que se mantenga la detención contra Uribe y que no se deje de lado la actuación de la Corte. Esa violación a garantías fundamentales no es posible pregonarla. Así que por la vía que pretendió la defensa obtener la libertad del procesado no debe prosperar por las razones expuestas. Quizás, por otra vía, se podría intentar tal libertad también para que sea un juez el que decida si opera o no. Después intervino el exfiscal Eduardo Montealegre, quien al lado de su exvicefiscal Jorge Perdomo, se declararon también víctimas en este proceso. Montealegre lanzó dardos dirigidos al defensor de Uribe y al fiscal del caso, pero su intervención llevó a la juez a llamarle la atención. Yo le solicito, doctor, de manera muy respetuosa, sin que ellos supongan naturalmente una afectación frente a la manera como deba usted y considere sea preciso presentar sus argumentos y su oposición, que por favor lo haga en términos muy respetuosos frente a las partes que están aquí presentes. Gracias, doctor. La juez evaluará ahora las intervenciones para tomar una decisión en relación con la libertad del expresidente Uribe.